DJ Kiko produce Carcelero Movimiento para Diego Marchelero, carcelero que pronto vienen pa' fuera Los llamamos de la avenida les digo que no hay na' nuevo Carcelero, carcelero que pronto vienen pa' fuera J. Kiko el de lo él False Arde, carcelero, 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 carcelero 네 Carceleros, carceleros que pronto vienen pa' afuera lo llamo de la avenida y le digo que no hay na' nuevo Carceleros, carceleros que pronto vienen pa' afuera lo atrasco la balanza, los cuchillos, el arma de fuego Carceleros, carceleros que vive en una rutina lo contrario una coleta lo divide una cortina Carceleros que juidero le dieron con un calderón rayaran esta mañana y nos dejaron un reguero Carcelero, carcelero, carcelero que vive en una rutina lo contrario la coleta lo divide una cortina Carceleros que juidero le dieron con un calderón rayaran esta mañana y nos dejaron un reguero Carceleros, 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 carcelero, carceleros, carceleros Carcelero, carceleros, carcelero, 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 carcelo Jews go para, negro entero Ese la flasoleta me desplazo con una gilet y la chica me formó el domingo con la 2 del and 3 Me está dando pila de hambre, busco un volante muy sede Dete rápido que son el patio y serán a las tres Garceleros negros entero, mundo oscuro que juidero Nada más por este piquete, ella le dio banda a su jefe Me dice que el otro a mi escuela ya llega de primero Porque me freno y en arte y la coleta llena el cuero Garcelero, 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 garcelero Garcelero, 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 garcelero Garcelero, 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 garcelero Vuelvo en el de 30, yo soy garcelero y parcelero Garcelero, 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 garcelero 30, yo soy garcelero, 30, yo soy garcelero Y garcelero, vuelvo en el de 30, yo soy garcelero Yo cogí una nota que me daba pa' atracar con un balbero Yo atracaba a motorita con la nota de primero Diki, 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 yo atracaba a los balberos Garcelero, vuelvo en el de 30, eh, eh, garcelero Vuelvo en el de 30, eh, eh, atracaba, pide compra-venta Eh, eh, pa' fumar no tenía a ti cuenta, eh, eh Yo cogí una nota que me daba pa' atracar con un balbero Yo atracaba a motorita con la nota de primero Diki, 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 yo atracaba a los balberos Garcelero, vuelvo en el de 30, garcelero Carcelero. Carcelero. Carcelero,ED trailer. De los ronones, meneíza. Buenute le 30 yo soy carcelero y va. 100 yo soy carcelero y ya no me va. Dove la 30 yo soy carcelero y calderón. Cantelo. Cantelo, cantelo. Cantelo, cantelo. Cantelo, cantelo, cantelo. Cantelo. Cantelo, cantelo, cantelo. Estilo baby, nólos baby, yo parity. Dj Kingoel de los Algas. E lyre, la para 01 el que pega.